hola qué tal mente creativa cómo estás te doy la bienvenida a un nuevo vídeo más en el que quiero compartir contigo esta información de cómo podemos subtitular un vídeo que ya tengamos editado o también puede ser un vídeo que descarguemos de internet y que necesitemos agregar subtítulos esta opción es interesante porque por ejemplo si quieres descargar un tutorial de internet por ejemplo y este viene en un idioma inglés o cualquier otro idioma lo podemos perfectamente transcribir a español pero eso lo vamos a ver en una siguiente vídeo explicación donde voy a estar mostrándote cómo hacer este proceso por ahora lo que nos interesa es agregar nuestros subtítulos al vídeo en primera instancia para eso vamos a utilizar este programa que se llama autosub te dejo el enlace en la descripción lo vamos a abrir y nos abre automáticamente estas dos ventanas no hay que instalar nada simplemente vamos a darle clic derecho y abrir a este archivo vamos a ir acá a la parte de esta carpeta y ahora que tenemos ya nuestro vídeo que queremos agregarle los subtítulos simplemente lo vamos a arrastrar a este cuadro blanco que tenemos por acá y acá vamos a elegir el idioma en el que está ese vídeo y ahora en el siguiente cuadro vamos a elegir el mismo idioma es decir si el idioma de ese vídeo está en español entonces vamos a convertirlo a español nuevamente y una vez que ya tenemos los dos idiomas iguales vamos a darle acá clic en go y vemos que en este cuadro negro empieza a hacer un proceso de 0 a 100% en primera etapa y luego sigue una segunda etapa donde vuelve a hacer el mismo recorrido de 0 a 100% y cuando acá finaliza también finaliza ese mismo proceso por acá en este cuadro y automáticamente nos ha creado un documento srt que tenemos por acá si le damos clic derecho propiedades vemos que tenemos acá el documento con una extensión en srt si nosotros queremos verificar que ese subtítulo esté correctamente vamos a darle clic derecho y en mi caso lo voy a abrir con el blog de notas acá el blog de notas me está mostrando el código de tiempo de ese vídeo y cada una de esas líneas de texto entonces como todo programa no es un programa que va a hacer el trabajo 100% fiable entonces lo recomendable es que revisemos todos los textos que están en este documento y que los podamos corregir desde acá en caso de que hayan incoherencia o algunos errores de transcripción por ejemplo esta palabra debe ser directamente según el audio así de esa manera podemos ir haciendo cambios en este documento una vez que ya lo tengamos listo simplemente lo vamos a cerrar y lo vamos a guardar de esa forma ya tenemos nuestros subtítulos srt totalmente creado y ya lo podemos utilizar en cualquier software de reproducción de vídeo vamos a hacer el ejemplo dando clic derecho por acá a abrir con vlc bienvenido seas a este nuevo vídeo y acá automáticamente me ha cargado los subtítulos srt en el vlc con esto llegamos al final de este tutorial espero que hayas aprendido algo nuevo y te espero en un siguiente vídeo más